2 a 12 PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo, queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 7 de agosto del 2023. Inicio de semana, espero que hayan pasado un fin de semana muy agradable, en compañía de su familia, a gusto. Hombre, este clima de Cananea, estamos en el cielo, ¿no? En el cielo comparado con Hermosillo, con Phoenix, que casi le pegan a los 50 grados. Bueno, a ver, de sensación térmica, deben pegarle a los 50 grados, ¿no? Híjole. Han estado en 47, 48 grados, allá en Hermosillo. Aquí, la temperatura de 31 grados, 20 grados menos, imagínate. 31 grados en esta ciudad minera, vamos a tener una máxima de 32, tuvimos una mínima de 18, está nubladito, agradable. Hay probabilidades de lluvia del 15, a ver, déjame, ah, no, 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 no. A las 7 de la tarde, dice que 44% de lluvia para las 8. No me digas que va a estar lloviendo como 3 horas. Mira, para las 7 de la tarde, 44% de probabilidades de lluvia, para las 8 de la noche, 23, perdón, 58%, para las 9, 63%, para las 10, 50%. Yo creo que toda la tarde, noche nos va a llover, es el pronóstico hasta ahorita, hasta este momento. Bueno, pues vámonos, vámonos con la información. Antes, nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-101-2833. El WhatsApp, para que nos envíe un mensajito donde nos esté escuchando, donde nos está viendo, es el 645-34-055-01. En Facebook y en Instagram nos encuentra como ororadio y como elmineral.com.mx. En Twitter como arroba elmineral, en YouTube como arroba elmineralTV, en TikTok como elmineral.com.mx. Bueno, así las cosas. Bueno, vámonos con la información. Miren, qué cosa, qué bárbaro. Hace un par de días nos mandaron unas fotografías de nuestros radioescuchas, nuestros seguidores, y quiero compartirlas con ustedes. Resulta que me mandaron unas fotografías del ojo de agua. Y no sabe qué tristeza me da, porque lo más triste, ¿sabe qué es? Que está en buen estado, que pudiéramos usarlo y no lo usamos. Pudiéramos, pero no podemos, ¿no? Y no podemos usarlo. Ahorita en un ratito más, la cronista de la ciudad, Carmelita Figueroa, le dije hace ratito para ver si nos puede decir la historia del ojo de agua y desde cuándo ya no lo podemos usar y por qué no lo podemos usar. Qué barbaridad. Pero bueno, a ver, ahí tienes las fotografías, Reina. A ver, ponlas, ponlas fotografías. Pues en estas condiciones se encuentra actualmente el ojo de agua. Si bien es cierto ahí un poco abandonado, pero yo digo una talachada e inmediatamente, ¿no?, pudiéramos usarlo. Un lugar que fue el principal centro de recreación para las familias cananenses aquí en el verano y un punto de atracción turística para Cananea durante décadas, pues no lo podemos usar. No lo podemos usar desafortunadamente. Qué cosa. Mira, estoy viendo las fotografías. Ah, ustedes también, ¿no? En la transmisión del Facebook dice Elena Moreno, qué tristeza ver estos lugares tan decaídos. Ojalá, qué tiempos que no volverán. Éramos muy felices en ese lugar. Par, qué cosa, qué bárbaro. No, pues así, así las cosas. Fíjense que ahora que me mandaron las fotografías, yo decía, pues me las mandaron hace un par de días, hace un par de días y decía, qué triste, qué triste fue decirnos adiós, ¿no? Qué triste que está, digamos, bueno, mire, para alguien que tiene billetuki, para alguien que tiene dinero, pues inmediatamente lo levanta, ¿no? Y lo repara. Para quienes no tengan dinero, yo digo, ok, está bien. Si la empresa minera, este, ¿qué dice? Ah, no entendí, no entendí. No entiendo qué me dices, Víctor. Ok, este, resulta que si la empresa minera, pues no nos deja usar ese que nos haga otros, ¿no? No, aunque sea dos alberquitas ahí para ir a darnos un chapuzón. Ya ni la alberca, mire, ni la alberca municipal o alberca pública municipal o alberca como quieran decirle, porque luego también se indigna la gente los nombres que le queremos poner las nuevas generaciones, ¿no? Alberca municipal le decimos las nuevas generaciones. Ah, no, aferrado los dones de antes, alberca pública municipal de no sé qué con nombre y apellido. Está bueno, así, así como quieran llamarle. Pero ya no tenemos ni a dónde irnos, ni modo que vayamos ahí a la alberca, a la alberca esa que se paga un dineral, pues. No todos tenemos para ir a pagar un dineral, para ir a echarnos un chapuzón ahí en el Tamosura, ¿no? Que no quiero decir el nombre del gimnasio ese, pero pues no todos tenemos para pagar e irnos a dar un chapuzón ahí al gimnasio de, bueno, lo voy a decir al Vargas, ¿no? Nelson Vargas, no todos tenemos dinero para ir a pagar allá al Nelson Vargas para darnos un chapuzón. Y sí, pues con este calorón, a Malayón estuviera abierto el ojo de agua. Mira, aquí estoy viendo las fotografías. O sea, sí, está medio sucio las instalaciones ahí en el ojo de agua, pero con un zarpazo de tigre, pues inmediatamente lo levantarían. Ahora, este, si la empresa no nos quiere prestar esas instalaciones que están, me encanta, me encanta, mira, lo estoy viendo y me encanta. Así no, Reina, me encanta, me encanta, me encanta, como lo estoy viendo. Pero resulta que, este, ok, si vamos a suponer que es particular, que no lo sé de cierto. Ahorita que nos diga Carmelita la historia ahí del ojo de agua. No sé, ¿qué dice? Lo vendieron, pregunta una despistada por ahí, dice, Rosicela Romero, pues, pues, ¿qué te digo? Lo traspasaron, no sé qué pasó. Ahorita que nos diga la cronista qué fue lo que pasó. Dice, al pendiente que lo vendió José Alonso Ruiz. No, no sé, no sé administrativamente qué pasó. Total, que lo que sí supe yo es que ya no lo podemos usar. Dice, Edith Quijano, qué tristeza, no habrá alguien que pueda rehabilitar ese bello lugar. Aún quedan vestigios, está en deplorables condiciones. Fíjate que yo lo veo y no lo veo tan en deplorables condiciones, ¿eh? Un zarpazo de tigre, lo que sí necesita una buena limpiada. Y las albercas, supongo que sí. Pero ni para qué, oye, ni para qué soñamos despiertos. O bueno, todo se puede en esta vida, ¿no? Todo se puede en esta vida. Ojalá que una de dos, este, la empresa nos permita ir a darnos un chapuzón o dos, que nos ponga un balneario por ahí. Unas alberquitas, así como en Cuernavaca, ¿no? Que vas a los balnearios, te das un chapuzón en los, en las albercas, ahí ya sales feliz. Y te sientes como un millonario, ¿no? Aunque, aunque esté en los 40 grados, como la canción. Aunque esté un calorón, dice Martín Ramírez Aguirre. Ahí es público o privado. Ahorita vamos a saber cómo está la cosa. Yo disfruté del lugar en mi infancia. Creía que era municipal. Pero depende de la empresa minera. Ok, mientras la sociedad no se organice, persistirá. No, pues es que no sé en realidad si es particular o qué. No sé, es más, no sé ni siquiera si fue el sindicato quien las hizo. No tengo la menor idea. Por eso ahorita vamos a hablar con la cronista de la ciudad para que ella nos diga exactamente cómo está el asunto y la historia del Ojo de Agua. Dice Joseph Villaseñor. Lástima, pero en fin. Dijeron, no hace falta. ¿Qué? No hace falta en Cananea. No, si hace falta. ¿Cómo no? No les digo que nomás tenemos una alberca y... Oye, te voy a decir una cosa. Si no tengo ni para pagarlo yo. No. Nelson Vargas. Que cobran como dos mil pesos mensuales por... No, pues no. ¿Cómo? Y sí queremos echarnos un chapuzón. A ver, ¿qué dicen? Hoy en día tenemos que salir fuera de Cananea para que nuestra familia tenga un fin de semana en el agua. Y hasta eso ya nos quitaron el agua. Oye, sí, otro broncón que traemos con el agua aquí en Cananea también. A ver, dice Melanie. Melanie, qué triste, qué triste después de haber sido un centro de atracción para los cananenses. Pues todo se puede. Por las buenas todo se puede, ¿no? Que nos haga la empresa una alberquita por ahí. No le hace más a casito, más hallacito, este, donde sea, pero que nos lo reponga, ¿no? Bueno, dice Sacha Mirina, Mirina Navarro, dice, qué tristeza, ya no tenemos nada en Cananea. La alberca de la escuela Benito. Sí, oye, la escuela ya hay que abrirla, ¿no? Ya pasó la pandemia, ya pasó el virus, aunque dicen algo que ahí regresó, pero pues queremos tener un lugar donde echarnos un chapuzón. A ver, dice Yasmín Jiménez, mira mi tocaya, hubiera entrado el plan de justicia para Cananea, el ojo de agua. Se necesita. Ok. Luis Vázquez, a ver, ¿qué dice? Y dice, ah, no, pues bien, tú, tú muy bien, Luis, ¿eh? ¿Y qué de qué, Luis? Es más, qué enfadoso, lo voy a borrar ese comentario. Eliminar. Nomás por enfadoso que me cayó gordo. A ver, dice, Doraluz Molina y la dueña, ¿qué? Ok. Ah, ok, que si la empresa es la dueña, dice. Pues no sé, la verdad, ahorita vamos a saber. Ahorita que nos diga, este, Carmelita, cómo está el asunto ahí, porque la verdad, no sé cómo está. A ver, dice, Jerry Oveso, la corrupción a todo lo que da. Ah, igual que en la Sauceda. No, ahorita vamos a ver cómo está el asunto. La verdad, desconozco, ¿eh? Desconozco, para empezar, si el ojo de agua es privado, o sea, si las, si el terreno es privado, si este, es de la empresa. Lo que sí es un hecho es que no nos permiten entrar, que queremos, aunque no sea ese, yo haría la propuesta y pondría la propuesta sobre la mesa. Está bien, si la empresa minera, este, quieres ese específicamente, ese predio, pues está bien. Que nos haga otras alberquitas, ¿cuánto le cuesta a la empresa, hombre? Dos, tres pesos para la empresa. Nos haga una alberquita ahí donde, o ya de perdida, que, 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 este, don el recurso para que nos abran la alberca pública, ¿no? Acá, y ya no extrañamos tanto el ojo de agua. Ya, ¿no? Ya de perdida. Pero yo sí sería de la idea de que, o, está bien, si la empresa minera lo necesita, que nos hagan una alberquita, no le hace más a casito, más allácito, donde sea, y que podamos ir los fines de semana, llevarnos nuestro sándwich, nuestra sandía y darnos un chapuzón. Uy, tiempos aquellos, ¿no? A ver, vamos con patrocinadores y regreso con la cronista de la ciudad, con Carmelita Figueroa, para que nos explique cómo está el asunto del ojo de agua. Ella sí le sabe al teje y maneje de la historia de Cananea, ¿no? Regresamos. Sorprende con Dark Garden. Colón a Flor siempre hace sentir bien a tus seres queridos y a esa persona especial. Dark Garden, un concepto nuevo en florería aquí en Cananea. Tenemos la flor y el arreglo preciso para ese momento especial. Hacemos diseños personalizados para toda ocasión, porque queremos ser parte de tu boda, bautizo o quinceañera. También hacemos ramos de novia, centros de mesa, así como para cualquier evento especial, con la más amplia variedad en flores, ramos y jarrones. Manejamos las elegantes y únicas orquídeas en maceta, así como venta en general, para decorar tu hogar o oficina. Te ofrecemos una diversidad de cajas bellísimas para decorar ese arreglo que necesitas. Contamos con varios diseños, tamaños y colores. Cotiza con nosotros para tus eventos al 645-107-1454. Nos encontramos ubicados en la avenida Chapultepec, local 11A, en la Campestre Oriente, con un horario de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9.30 a 2 de la tarde. Contamos con entrega a domicilio, y lo con dalgarden, patrocinador de Oro al Radio. El predial cananea, todos van a parar. Somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. ¡Acercate a las cajas de tesorería ya! Cananense cumplido para poder avanzar. El predial es importante y fundamental. Así nuestra ciudad muy bonita quedará. Sí, sí, el predial cananea, todos van a parar. Somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a tesorería municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. En algo bello pa'l muñeco, nos renovamos para darte un servicio de calidad. Visita nuestra tienda exclusiva para caballeros, donde encontrarás los mejores outfits con marcas exclusivas originales. Somos distribuidores autorizados en gorras, J.C. Hats, Bellekins, Bonnie Panda y mucho más. También manejamos pantalones americanos originales y nacionales, así como camisetas Burberry Calidades G5, Polo, Guess y Tommy. En tenis encontrarás Guess y la marca inédita Louis Vuitton de la famosa suela roja. Para que el muñeco huela delicioso, lo más novedoso en lociones. Además, relojes, carteras, cintos Gucci y Louis Vuitton. Para todos los buchones y belicones, contamos con sistema de apartado, venta por catálogo y entregas a domicilio en todo México y Estados Unidos. Te atendemos en una nueva ubicación, en Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, a unos pasos de nuestro anterior local, entre Calles 3 y Celestina, frente al semáforo, en un horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche. Nuevo Casalugo, listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial, también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalía y la región, con artículos de seguridad industrial, como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros, número 1, Colonia Minera 1, teléfono 64533-23156. Nuevo Casalugo. 12, 12 con 18 minutos y les comentaba que acabamos de subir unas fotografías a el Facebook del mineral.com.mx de las condiciones que se encuentra el ojo de agua en este momento y les decía yo, ¿cómo extrañamos el ojo de agua? Y para lo que tiene en desuso, pues es para que las instalaciones estuvieran, sí, en un estado deplorable, pero yo considero que si se le da ahí un zarpazo de tigre, pues pudieran usarse. Ahora, no sé administrativamente cómo está la situación, pero tenemos a Carmelita Figueroa, cronista de la ciudad, para que nos hable precisamente de la historia del ojo de agua. Carmelita, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmín. Muy buenas tardes, Yasmín. Aquí me ha gustado saludarte y también a tus escuchas, mis respetos, aquí estoy, mira, adelante para que dices. Estoy escuchando un poquito lo que estás mencionando y me pusiste en antecedentes con la cuestión de la historia del ojo de agua. Y estaríamos hablando específicamente por lo que mencionas al inicio de la alberca, pero bueno, yo me refiero, y pues por lo regular la gente, estamos hablando de la alberca que estaba en el ojo de agua de Arballo, pero el predio, el predio en sí tiene y encierra mucha historia, el predio que le tenemos a llamar el ojo de agua de Arballo, porque inicialmente así fue, la propiedad la tenía y la adquiere la familia de José María Arballo. Fíjate nada más desde cuando estaba habitada, pues incluso antes de que Cananía fuera declarada municipio, porque se tiene registro que habitaba desde el año de 1815 y que inició los trámites de registro en 1822. Recordemos que el título a Cananía como municipio independiente del cual se separa del municipio de Fronteras entra el 31 de octubre de 1901. Las propiedades de todos esos terrenos, de todos esos predios, ya los tenía la familia Arballo. Y también destacar el hecho de que precisamente en el decreto número 7 que se emite por el gobierno del estado, en lo que viene siendo el informe que da la federación, el gobierno y pasa las jurisdicciones que le corresponden al municipio, ahí viene, menciona los ranchos, los predios y también viene establecido el ojo de agua de Arballo en el diario oficial de la federación, más al final de cuentas hacer propiedad de particulares en algún momento, pues se continúa la venta y el apellido de Arballo se quedó con eso, y la empresa la adquiere después los premios algunos otros más dueños. Pero, nos vamos específicamente al tema que estás mencionando de la alberca, también hay un registro, oye, pero a propósito de la alberca, este, un lugar recreacional que por muchos años tuvimos la fortuna de disfrutar los calientes y los visitantes también. Entonces, ¿sabes qué se estableció? Se construyó la alberca del ojo de agua de Arballo, el 30 de mayo de 1925 estaba a punto de cumplir 100 años, a menos de cumplir 30 años, perdón, 100 años a menos de dos años de cumplirlos ya, los 100 años. Así es. Oye, y bueno, ¿cuándo se construye la alberca, de quién era propiedad el predio? Pues ahí, pues continúa siendo propiedad, bueno, ya estaba vendido a la empresa Arballo. Ahí, algo, tú mencionas algo muy bien, sería ya cuestión de ver por qué la propiedad en este momento, pues ya la que es de la empresa. En algún momento, la 4C, la NDA Consuelo de Cooper Company, adquiere la propiedad, más no la totalidad de las propiedades, porque entonces hoy podemos ver que familias son dueñas de ciertos predios, como es la familia Vortal y otras familias, para un lado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo adquiere? Yo creo que eso ya sería también consultarlo en el registro público de la propiedad. Y también hay que ver hasta dónde corresponde, pero podemos ver por el uso que se le está dando que, pues, al parecer, esa área donde está la alberca, pues es propiedad de la empresa la minera. Ok. Pero sería bueno destacar ese punto porque cuando el informe municipal que hace del 2009 al 2012 el profesor Reginaldo, ahí él mencionó el informe porque por aquí lo tengo en un documento que sacó, que le dejamos a Cananea el tradicional parque recreativo de Cediagua de Arballo en excelentes condiciones y para eso hubo una gran inversión de parte del municipio. Ah, caray. Sí, así fue. Sí, hubo una inversión para toda la restauración que fue en aquel año en que nos vimos nosotros preciosos las albercas. Sí. Y todo el mantenimiento que se le dio, también creo que estuvo mucho tiempo incomodado a la sección 65. Sí, yo me acuerdo que la 65 era quien operaba, ¿no? El ojo de agua. Así es, porque a ellos le dieron la oportunidad y pues lo mantenían en las condiciones en que estaba. Y también recordar aquel paso del puentecito donde la parte de abajo hubo un tiempo que incluso había unas pequeñas lanchas, no sé si sería lo oportuno, lanchas, canojas, por cómo, ¿no? Y pues la gente iba a ese lugar a pescar. Ah, vale, mira. Ese también era un punto, creo que sería posiblemente antes de los 80, ¿no? Porque. Ok. Porque te digo que como paseo familiar. No, hombre. Fui muy afortunada. Sí, sí. Incluso nos íbamos desde la nuestra sur hasta lo que viene siendo el ojo de agua caminando. Sí. Y luego pasábamos por ahí por por el tubo, ese tubo grueso. Pues por ahí íbamos cargadas de noche y recorriendo hasta allá, hasta lo que viene siendo el ojo de agua. Qué maravilla. Cómo se extraña, Carmelita. Oye, y luego, si mal no recuerdo, en el dos mil quince, este, en la administración de Bambino Tarazón, es cuando ya pasa, se cierra, ¿no? Y pasa a manos de de la empresa ya completamente. Bueno, que siempre fue de la empresa hasta donde me estás mencionando. Así es. Ese previo. Posiblemente porque, porque ahí se menciona, pues ahí estamos viendo la bomba, la bomba de de lo que viene siendo el el agua, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues igual en Prens y Lomas, pero lo 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 raro y que había que ver es hasta qué parte después. Nos hubiera encantado que el ojo de agua no hubiera cerrado nunca y que no fuera parte de la empresa porque igual estaríamos ahorita nosotros disfrutando de la falta que nos hace esa área, ¿no? Porque recordemos que en la parte de arriba, pues también hay particulares que son dueños de las casas. Sí. Pero me recuerdo eso, la casa esa que estaba en la parte de arriba de la bomba. Sí. Que 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 envían el agua también era propiedad de la empresa, más no las que están a sus alrededores que son propiedades particulares. Sí, 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 sí. Sí, en alguna ocasión fuimos para allá, este, la familia Laredo precisamente que tenía los los ranchos para aquel lado que nos llevaron a reportear hasta aquellos hasta aquellos lugares cuando sí podíamos entrar y este, pues, qué desafortunado que esta situación esté ocurriendo, pero yo ponía sobre la mesa la propuesta, ok, si la empresa, si es de particulares, si es de la empresa y con tanto dinero que tiene la empresa, pues que nos salga una alberquita por ahí donde podamos echarnos un chapuzón, hombre. Sí, pensando que realmente no la tiene ni que hacer, porque la alberca ahí está más bien de devolverle, de darle vida, ¿no? Lastimosamente pudimos ver que sí fueron derrumbados algunos árboles, no sé si con el tiempo o qué o qué fue lo que pasó, pero la importancia. Ah, sí, estos quedaban muchas sombras y colgantes, ¿no? Así es. Sí. La importancia que registra, fíjate, no nada más históricamente, sino para la población. Sí. Y también hay libros de Luigi Leyung, fíjate, escritos en 1882, que describe lo que viene siendo el ojo de agua de Arvacho. Ah, mira. Ajá. Sí, este, y está muy interesante todo lo que, lo que como mencionan los mijías en las cimas de las montañas, cómo se prendían sus jugadas, este, las emboscadas que se dieron, aparte, que es poseedor de varias leyendas, como eso del sonido de la campana que pocas gentes, este, bueno, varias gentes lo escuchan, y quienes ya escucharon la leyenda ya no la escuchan, así que lo siento, porque, por quienes al escuchar esto ya no van a poder escuchar el sonido de las campanas. Entonces, he dicho también... Ah, yo no había escuchado eso, Carmelita de las campanas, ¿cómo está el asunto? Ah, sí, lo que pasa es que, de hecho, fue también un relato de la, de la, de la misma familia, de la amuela de uno de ellos, es que se menciona, pero ese relato es importante, porque se menciona que estaba una familia viviendo que veía, ¿no? Y que luego, de repente, escuchan las campanas y comenzó las campanas, y dijeron, ¿se escuchan hasta acá las campanas de la iglesia? Ah, caray. Y dijeron, no, no se escuchan. Y son pocas las personas afortunadas que escuchan el sonido de las campanas en el ojo de agua. Se habla de, de tesoros enterrados, hay este tipo, ¿no? Ah, no, 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 oye, no vayan a ir a saquear el ojo de agua y hacer hoyos y más hoyos. No, 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 creo que no pudieron hacerlo, pero fíjate que precisamente, eh, hay, hay, eh, buscadores de, de tesoros. Que, que, que recurren esas áreas, esas áreas también. Ajá. Donde caminando un poquito más allá, estaban asentados los chinos, sembraban sus hortalizas, hay vesticios también de eso. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues, eh, te agradezco mucho que nos des un panorama. No sabíamos, este, a ciencia cierta, ni desde cuándo, ni cómo, ni qué, pero ya, tenemos un panorama más general. Y bueno, pues, eh, como dicen, pedir no empobrece. Y pues, ahí le dejamos el tema a la empresa. Este, ojalá pueda decir, de perdida una vez al mes, se las voy a abrir, o de perdida, este, les voy a hacer otro chapuzón por ahí, si no nos quiere prestar ese, que nos lo haga más allá, a ver dónde, pero pues que nos reponga, ¿no? Porque al final del día, si el predio es de la empresa, si bien es cierto, no sé hasta dónde hizo la inversión la empresa, pero la, lo que es la edificación, digamos, de las albercas y demás, tampoco sé hasta dónde puso la empresa, que, que, que lo reponga en otra parte, y listo. Pues, en definitiva, no le tocó a ella hacerlo, más bien, eh, le tocó la parte del cierre, porque, pues, de hecho, pues, ya tenemos el antecedente, ¿no? De, este, que fue desde el año de mil novecientos veinticinco, pero, este, sí sería muy bueno, y creo que al hacer eso sería un, un acto muy afortunado. Claro. Y un acto de felicidad para la gente que puedes imaginar. No, muy agradecida, este, y, pues, desearles el, el mejor de los días. No, al contrario, Carmelita, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, yo me quiero a la hora. Gracias, igualmente. Bueno, pues, ahí está, ahí está, para los que no sabíamos, pues, resulta que el predio es de la empresa, y desde allá, desde mil novecientos veinticinco, no estamos hablando, no estamos hablando que ni ayer, ni antier, ni antes de antier. Ahora, lo que yo sí pondría en la mesa, es, si las albercas las edificó, las puso la mina, o si las albercas son de nosotros, ¿no? Y entonces, nada más que, si son de nosotros, si son del pueblo, si la inversión le hizo el pueblo, o la sesenta y cinco, no sé quién lo habrá. Estoy suponiendo y estoy especulando. Sería cuestión de seguir, este, investigando, pero en esa investigación, en, en un afán de poder negociar, ¿no? De poder negociar con la empresa, como pueblo, no, no nos vayamos, vámonos que la mina. No, conseguimos más por las buenas que por las malas. Yo diría, si queremos recuperar nuestras albercas, y las albercas no son de la mina, y el predio sí es de la mina, pues que las albercas nos las construyen otra parte, ¿no? Y así nos reponen nada más lo que sí es del pueblo, y la mina se queda con lo que es suyo, que es el predio. Y aunque no le pongan ojo de agua, que nos, que le pongan de cualquier otra forma, que le pongan la alberca de los cananenses, como quieran ponerle. Pero si la alberca, las albercas, porque son como tres, ¿no? Son como tres albercas, este, pues que nomás nos las repongan otra parte y listo. Así es el asunto. Vamos con patrocinadores y regresamos. La tradición en Cananea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares, o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de la yerbería, frente al centro de salud en la Colonia Centro y también estamos en la calle 8. Llegó el calor y junto con el calor empiezan a salir las cucarachas y los animales monsoñosos. ¿Sabías que las tres razones principales por las que las cucarachas viven en tu hogar son la comida, los lugares húmedos y oscuros donde anidan y la basura? Fumitecnica es la solución. Protege a los tuyos y cotiza sin compromiso. Márcanos al 645-109-0572 o al 645-340-2298 o envíenos inbox a Fumitecnica Cananea. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Somos una empresa 100% confiable. Fumitecnica Cananea, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en la Avenida Puebla, entre quinta y sexta este, número 7, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Nanay Pizza, las pizzas más sabrosas de la región, bien reportadas. Tenemos pizzas, alitas, costillas, bones, ya sea en barbecue o picositas a tu gusto. Exquisitas papas sazonadas, además ya contamos con los suculentos panchos. Te invitamos a probar lo más nuevo, nuestra pizza jumbo de 16 rebanadas. O nuestra nueva especialidad llamada la regional de carne asada, como nunca has probado. También contamos con las deliciosas especialidades, como hawaiana, mexicana, mixta, carnes frías, lananay especial, americana, suprema e italiana. Contamos también con paquetes familiares. Paquete 1 que consta de una pizza mediana, una horna de papas y su soda de 2 litros. El paquete 2, una pizza familiar de 12 rebanadas, donde puedes escoger ya sea boneless, costillas, alitas o panchos y su sodón de 2 litros. Contamos con descuentos en pedidos especiales. Esperamos en Nanay Pisa, estamos ubicados, calle Sierra del Cobre, Minera 2, a espaldas del Seguro Social. También contamos con servicio a domicilio totalmente gratis. Ordenen al 645-688-2340. Abierto desde las 12 de mediodía hasta las 11 de la noche. Nanay Pisa, patrocinador de Oro Radio. Escaería ahorita un chapuzón. A Malaya, no, ni modo, no tenemos pa' pagar el Nelson Vargas. He perdido un chapuzón ahí, este, ya ni siquiera, pues ni siquiera les puedo decir así con la manguera, ¿no? Porque ahora nos multan si tiramos agua. Y eso sí hay agua. A ver, ¿qué dice? Dice Carmen López, buenas tardes, un llamado de urgencia al CEA. Seguimos sin agua en la Campestre Oriente por tercer día consecutivo. Por favor, atiéndanos. Carmen, sí me puedes decir exactamente dónde en la Campestre Oriente. Ya le mandé aquí el mensaje a Bernardo Morales para que nos digas dónde y que mande ahí a gente. ¿Qué dice? Sí, con los problemas que ha habido de las obras, ¿no? Del CEA, los errores garrafales ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ok. Ah, y teléfono también. Ah, bueno. Ok, a ver. Que Carmen, que Carmen, que también me pases. Es más, Carmen, si puedes pasarme, mira el reporte al WhatsApp de la cabina. Aquí al 645-340-5501. Sí que es en la Campestre, pero ¿qué dirección es? Y tu número telefónico, ahí pues lo vamos a ver en donde nos mandes el WhatsApp. Nos están solicitando ahí de la Comisión Estatal del Agua. Bueno, en temas nacionales, otros temas. Ahorita vamos a seguir con el tema del ojo de agua. ¿Cómo lo extrañamos, verdad? Qué bárbaro. Bueno, con temas nacionales, dice AMLO. AMLO amaga con desafuero para magistrados del Tribunal Electoral tras medida que le impide hablar de Xochitl Gálvez. Otro tema, ¿no? Dice el periódico El Universal. Luego de que el Instituto Nacional Electoral ordenara al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hacer comentarios sobre Xochitl Gálvez, el titular del Ejecutivo aseguró que alteraron sus palabras y amagó con un desafuero para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su conferencia matutina de este día lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que esta resolución muestra de cuerpo entero y exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral. Me acusan de violencia política de género, dice. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esa conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Dice el presidente de la República. Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes, declaró López Obrador. Lo que sí es cierto es que ya se estaba pasando de la raya, por ser mujer, por ser mujer. A lo mejor sí hubiera agarrado en contra de un hombre la misma temática. Puede ser, no alcanzo a dimensionar, pero puede ser que no lo hubiéramos visto igual de agresivo, pero la cuestión es que es una mujer y si todos los días estás a duro y dale y duro y dale y duro y dale, sí se ve extraño, sí se ve rudo, sí se ve duro. No sé si hubiera hecho lo mismo con algún aspirante a las candidaturas a la presidencia y si fuera hombre a lo mejor no se hubiera visto tan rudo. Bueno, eso solamente lo vamos a saber con los días, a ver si agarra ahora otro. Como ya no puede agarrar a Xochitl, vamos a ver si agarra otro y ya veremos, y ya veremos. Bueno, vamos con música, música, maestro, música a través de Oro Radio. Nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook y regresamos. Gracias por acompañarnos. Con Dolores Canchola Félix, directora de Cámara de Comercio de Cananea. Sí, lo que viene siendo el plan de justicia por Cananea. Sabemos que ahorita en la actualidad de lo que es de la Casa de Cultura hasta la Quinta Este está cerrado porque lo están arreglando o lo están renovando. Sabemos que está cerrado y en la mayoría de los casos es comercio los que están en ese sector. Nosotros a principios del mes de mayo estuvieron aquí con nosotros personal de Fideson, la financiera del gobierno del estado. Se les estuvo hablando de los distintos tipos de crédito que existen por parte del gobierno y quien quisiera obtenerlos, pues adelante, podían ingresar las solicitudes. Nosotros somos ventanilla de lo que es Fideson, Cámara de Comercio de Ventanilla Directa y se han acercado conmigo siempre cuatro personas de la totalidad solicitándonos información sobre los créditos. Hay uno de los créditos que es un poco flexible en el sentido que no te están exigiendo que estés registrado ante Hacienda. Tienen, por supuesto, sus propios lineamientos el gobierno del estado, la banca que viene siendo Fideson, donde te piden cuando están en el buro de crédito. Hay una poquita, poquita de flexibilidad en relación al buro de crédito, por si viene siendo un crédito que se tenga a lo mejor una deuda en el buro de crédito que con el CEL o que con el SKY, que son mínimos los que se tengan. No te están pidiendo el registro de Hacienda, pero sí te piden una garantía o te piden un aval. Tienen esa flexibilidad ahorita. Los otros tipos de crédito que se manejan, sí suelen. Son un poco más complejos, tienes que estar dado de alta en Hacienda y sabemos que mucho del negocio está trabajando en el comercio informal. Entonces, no todos son afiliados a la Cámara de Comercio. Se les brinda la información por igual a los afiliados o a los no afiliados. Entonces, nosotros como Cámara, sí hemos estado al pendiente. Quien está publicando en redes sociales constantemente, les estamos apoyando con estar compartiendo, estarles dando like para que la demás gente vea lo que es las ventas que se van a tener. Próximamente, y es lo que estamos analizando, en realizar como algún evento tipo Buen Fin, para inicio de clases. Estamos viendo esa posibilidad de que se realice a pie, pues si pueden ingresar los clientes, podemos ingresar a pie a esas partes donde se está trabajando. Tenemos la posibilidad de dejar los lados a un costado, los carros, perdón, a un costado de las calles. No tenemos una cultura de caminar para ir a comprar algo. Eso es lo que muchas veces se está perjudicando al comercio local. Y por no caminar nosotros los clientes, pues perjudicamos siempre, ¿no? Pero sí hemos estado trabajando, sí hemos estado pendientes de ellos. ¿Cuál es la situación en que está? Estoy esperando. Tenemos, Víctor. Muy bien, ya son las 12 con 44 minutos. Ahorita saliendo del noticiero, pones esa, está muy rítmica la de la Ramona. Oye, que ya se avecina el día de los Ramones y las Ramonas, ¿no? El 31 de agosto. No es por intrigar, pero el 31 de agosto es un día muy especial. Doble festejo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Ustedes qué dicen, chamaco? ¿Sí lo digo? Híjole, es mi cumple el 31 de agosto, por eso sé que es el día de los Ramones. Por poquito y me ponían Ramona, ¿tú crees? Ahí vienen los Ramones, van a decir. Y es el aniversario, 17 aniversario del Mineral.com.mx. Este hijo loco que tengo del Mineral.com.mx. Que qué bárbaro, es el que más canas verdes me ha sacado. Un adolescente loco de 17 años que tengo. Oye, a ver, hablando de adolescentes locos, híjole, ¿qué les puedo decir? Mira esta nota, va subiendo el nivel de agresión y espérese que sean las campañas reales. Esto es nada más para calentar motores. Mijito, bájame tantito el monitor general. Es nada más para calentar motores. Dice el Universal, es un zángano flojo y mantenido, arremete a Ana Augusto López contra Fox. Ay, ¿algo más? Déjate nada más. Así las cosas. Y eso que estamos, ni siquiera son candidatos, son aspirantes, suspirantes, ni siquiera precandidatos, porque ni en tiempo de precandidaturas, son suspirantes, aspirantes. Así las cosas. Así le dijo, zángano flojo y mantenido, le dice a Ana Augusto López a Fox. Plop. Dice la nota del Universal, al referirse a él como la chachelaca grandota de Guanajuato y calificarlo como un zángano flojo y mantenido, Adán Augusto López Hernández advirtió a Vicente Fox que se tendrá que aguantar porque la pensión de adultos mayores y demás programas sociales se garantizarán en el próximo gobierno. ¿Qué dice Fox? Que ya, que ya no le den a la gente. En su asamblea informativa de este domingo, ayer domingo en Zumpango, Estado de México, el aspirante presidencial de Morena recordó que el expresidente pidió a la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, que quiere que regrese la pensión para expresidentes y que desaparezca los programas sociales, incluida la pensión para los adultos mayores. Así como, pues, si quieren ganar, tan buena candidata que tienen. Mejor que ni hable Fox, ¿no? Está hundiendo lo que va saliendo ahí, este Xochitl Gálvez y que va entrando en el gusto de la gente. Abre su bocota Fox y echa a perder el cuadro. ¡Ay, qué bárbaro! Dice, hay otro, pues, creo que es hasta vecino de por acá. A ver si lo identifican, una chachelaca grandota de Guanajuato. Sí, Vicente Fox anda diciendo, qué bueno que lo dejó por escrito, porque así no se va a poder desdecir de lo que dijo. Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la república y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos, porque los que reciben son unos... Ok, yo no lo voy a repetir, dijo Adán Augusto. Qué cosa, ¿no? Y apenas son aspirantes. Espérense al ratito. Espérense al ratito que empiece la fiesta, ya para el próximo año, que ya andemos enfiestados con periodos de precandidatos y candidatos y demás. Espérense tantito. A ver, ¿qué más tenemos de información? Ok. Dice el imparcial que 1,500 elementos de Sedena llegan a la región para fortalecer la estrategia de seguridad pública en Sonora. A ver, ¿dónde está? Aquí está la nota del imparcial. Dice la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora informó que 1,500 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a la región de San Luis Río, Colorado, para fortalecer la estrategia de seguridad. El esfuerzo del Estado de Fuerza en San Luis Río, Colorado, Sonohita, el Golfo de Santa Clara y el Valle de Mexicali, Baja California, ha sido reforzado con la llegada de los 1,500 elementos de Sedena. Su objetivo es resguardar la paz y seguridad de la ciudadanía en esta área. Los efectivos arribaron a Mexicali en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y se trasladaron a las plazas mencionadas, donde colaborarán con las autoridades estatales y municipales, realizarán actividades de prevención, patrullaje y establecimiento de puestos de seguridad militar para fortalecer el Estado de Derecho en la región. Así las cosas, así las cosas en Sonora. Bueno, son las 12.50, vamos con patrocinadores y regresamos. Dominguez Autopartes tiene todo para colisión. Faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión. Antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad. Amplia existencia de logotipos en calcomanía del color que más te guste. En audio tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación. Polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas. Todo facturado. Llámanos al teléfono 645-109-0171. Síguenos en Facebook como Domínguez Autopartes de colisión. Audios, calcas, accesorios y polarizado. O visítanos en la carretera a Agua Prieta. Domínguez Autopartes, patrocinador de Oro Radio. Minimol Cananea Minimol Cananea Un lugar donde encontrarás una diversidad de productos y servicios. Contamos con equipos, accesorios y reparación de telefonía celular. También productos anime, libros, accesorios de Harry Potter, de superhéroes, llaveros, funko, gorras y mucho más. Tenemos área de videojuegos con consola PS4, controles PS4 y PS3, Xbox. También le damos servicio a tus consolas. Aquí encontrarás joyería de fantasía, bisutería, accesorios, bolsos y exquisitas fragancias para dama. Además, artículos deportivos para practicar cualquier disciplina. Envolturas, bolsas para regalo y detalles para sorprender. Porque somos el lugar que estabas esperando, con artículos para toda ocasión. Nos ubicamos en la Avenida Juárez, número 244, frente al campo de softball. Te atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana, 2 de la tarde y de 3 a 7. Los sábados de 10 de la mañana, 3 de la tarde. Minimol Cananea, patrocinador de Oro Radio. El concretito, servicios profesionales en topografía, topografía, topografía. A empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compraventa. Contamos con cédula profesional, la 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos. Envieles, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales. Totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB 0288. Te atendemos al teléfono 645-33-192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A., patrocinador de Oro Radio. El granero, el más bello momento, merece disfrutarse en el mejor lugar. En el granero salón de eventos. Disfruta de nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano. También renta nuestra palapa, la grande o mediana, con asador, así como alberca disponible para tus festejos privados y familiares con reservación anticipada. Te ofrecemos un amplio salón totalmente climatizado con mobiliario, área de cocina y barra. Además, disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro 69, pasando elegido Zapata. Para reservar, puedes marcar al 6621-570152. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como El Granero, y en Instagram como El Granero MX. El Granero Salón de Eventos, patrocinador de Oro Radio. El portero fue en la mañana y todavía están ahí los del programa Bienestar para hijos de madres trabajadoras. Hay que aprovechar, hay que aprovechar a ver qué piden de documentos. Los documentos solicitados son acta de nacimiento, CURP de la mamá y del hijo, comprobante de domicilio reciente, INE de la mamá, que pertenezca al municipio de Cananea, muy importante. Porque eso nos ha explicado en los servidores de la nación, que si tu credencial de elector trae que eres de Hermosillo, que eres de Agua Prieta, que eres de Nogales, el programa es única y exclusivamente para Cananea a través del Plan de Justicia para Cananea. O sea, se suma al Plan de Justicia para Cananea. Este programa en el que se ayuda a las madres trabajadoras, todos los niños de cero a tres años. Todas las madres que tengan niños de cero a tres años, arránquense ahorita. Quienes no hayan escuchado, todavía hay tiempo, váyanse ahí al tecnológico, en la explanada del tecnológico. Pues no, Víctor, ahí en la explanada del tecnológico, donde está la cancha de básquetbol. A ver, documentos, dice, acta de nacimiento y CURP de mamá e hijo, comprobante de domicilio reciente, INE de la madre que pertenezca al municipio de Cananea, junto a la carta de trabajo mencionada, así como carta de no afiliación al IMSS y al Issste. ¿Cómo saca estas cartas? Yo les voy a decir una cosa, nunca la he sacado, de no afiliación, pero me dicen que en cualquier café internet, en cualquier papelería, Gol, Allene Lucas, allá con nuestros amigos, el Víctor Dóramé, ¿cómo se llama su? Tic. Allá con el Víctor Dóramé, que vayan, allá lo sacan también, en cualquier papelería. Ah, nuestros amigos de la estrella también, ya me aventé muchos goles ahora, ¿no? Al rato los voy a ir a cobrar, no te preocupes. Dice, en caso de estar afiliado al IMSS, ¿no? La constancia de vigencia de derechos si están afiliados al IMSS. Que sí estuvo lleno hoy en la mañana, se espera beneficiar a 500 madres trabajadoras. Arránquense, por favor, vayan, vayan, van a estar como hasta las 3 de la tarde, todavía hay tiempo. Hay tiempo, por favor, para que aprovechen. Son como, ¿qué dijeron? 1,800. A ver, no dice la nota, ¿verdad? No dice la nota, pero si mal no recuerdo, son como 1,800 bimestrales. Y muy buenos, ¿cómo no? De no tener ese ingreso, ¿no? A tenerlo. Bueno, pues muy buenos, son 900 pesitos. Y si tiene 3 hijos, multiplíquele, 9 por 3, más muchos. Ok, son las 12 con 57 minutos. Oye, esta nota, me estoy viendo muy feminista ahora, ¿no? Vamos a tener que dosificarle, reina, porque dice, ganan más los hombres que las mujeres en Sonora, dice el Inegi. En Sonora, los hombres reciben ingresos mayores que las mujeres en un 38 por ciento, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del Inegi. Que los hombres ganan cerca de 7,000 pesos, mientras las mujeres cerca de 7,000 pesos. Dice, el Estado se ubica por debajo de lo registrado a nivel nacional, pues la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es de 53 por ciento. Pero, ¿cómo? Ya que reciben 9,761 pesos y 6,360 pesos mensuales. Ah, ok, 10,000 y 6,000 las mujeres. Ya me voy a otra cosa mejor, esta nota no me gustó. Pero bueno, a ver, es una realidad, ¿no? Desafortunadamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir pugnando, seguir trabajando por nuestros derechos. Las mujeres, al menos el machismo va disminuyendo y si no va disminuyendo, los está obligando la ley a hacerlo. Ahí está, hasta el propio presidente, ¿no? ¿Qué hubo ley? Ay, Dios santo. Hasta el propio presidente de la república, la propia ley. Esto ya me está agradando, de que podamos las mujeres también aspirar lo que no teníamos antes. Entonces, imagínate, aspirar hasta ser presidenta de la república. Bien. Claro que te van a decir hasta de que te vas a morir. Si se lo dicen a los hombres, no se lo vayan a decir a las mujeres, ¿no? Con mayor razón los machos. Machos mexicanos. A ver, son las 12 con 59 minutos. ¿Qué más tenemos en lo local? Ah, que han registrado bajas ventas los negocios allá del centro. Bueno, ¿tienes el video ahí, este? Si no lo tienes, nos vamos con otra nota, Víctor. ¿No lo tienes? No, vámonos con otra nota. Ah, esto del golpe de calor. A ver, déjame, déjame ver. Esto sí está muy interesante. Digo, es que vamos a pasar de largo el tema ese de las bajas ventas allá en los negocios del centro, porque ya lo dijimos el viernes. Ya lo comentamos el viernes. A ver, lunes, ok, está ya. Déjame ver por acá. ¿Qué protección civil advierte cómo identificar y evitar golpe de calor? Esto sí que, a ver, aquí está, aquí está. Ahí encontré la nota. Esta nota firmada por nuestro reportero Víctor Villa y publicada en el mineral.com.mx. Protección civil advierte cómo identificar y evitar el golpe de calor. Oye, este, claro que como estamos en oficina nosotros, pues muy a gusto, ¿no? Y decimos, pues es que no es el mismo calorón de Hermosillo. Sí, no son 20 grados menos, pero aún así, pues el que está en oficina y con aire acondicionado, pues muy a gusto. La cosa es, quienes están a la intemperie, ¿no? Con un calorón, con el rayo del sol, esa es otra historia. Así que, aquí les va, miren. En este verano, Sonora ha registrado las temperaturas más altas del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y aunque en Cananea el clima no es extremo como en el centro y sur del estado, sí es necesario que los habitantes tomen medidas preventivas para evitar la deshidratación y el golpe de calor. Héctor Padilla, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil aquí en Cananea, mencionó que es importante saber identificar los síntomas de golpe de calor. Se puede presentar piel seca y caliente, sudoración excesiva, náuseas, pulso rápido, mareos, confusión, dolor de cabeza y pérdida del conocimiento. En este caso, es urgente acudir a recibir atención médica. Por otra parte, lo primordial es prevenir esta afectación y mantenerse hidratados. Sí, la prevención es lo más importante. Mantenerse hidratados al beber agua, no bebidas azucaradas, alimentarse correctamente. Se debe evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Usar protector solar, ropa clara y de manga larga, así como mantenerse alerta de proteger a las personas vulnerables. Bueno, así las cosas. Antes de irme, nada más agradecer. Bueno, antes de despedir la transmisión de Facebook, porque me voy a quedar otro ratito aquí en cabina a través de Oro Radio, pero voy a despedir la transmisión de Facebook. Antes, gracias a todos nuestros patrocinadores, al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, a Las Marihuanas, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Autopartes Domínguez, a El Concretito, Servicios Profesionales de Topografía y Avalúos, a Nanay Pizza, a El Granero, Salón de Ventos, a Dagarden, Florería, a Fumi Técnica Cananea, a 1111 Cafetería, Algo Bello, Pal Muñeco y Minimol Cananea. Gracias, gracias a todos nuestros patrocinadores. Entonces, despido con la frase del día, la transmisión del día de hoy. A ver, dice, está buenísima la frase, me encantó. El fracaso es una buena oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Frase de Henry Ford. Me encanta, me encanta porque no hay que tener miedo a fracasar, no hay que tener miedo a hacer alguna cosa, a emprender alguna cosa, como dice. Lo peor que puede pasar es que fracasemos, pero intentarlo nos da una gran sabiduría si no resultan las cosas porque sabemos cómo es una manera de cómo no hacerlo, ¿no? Es una gran vivencia. Repito la frase del día, el fracaso es una buena oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Frase de Henry Ford. Gracias a quienes nos estuvieron acompañando a través de Facebook. Hasta mañana, si el de allá arriba nos lo permite. Y para quienes viven en Cananea y la región, los invitamos para que nos siga escuchando a través de Oro Radio 107.3 FM. Para quienes viven fuera de Cananea y la región, puede escucharnos a través del portal de noticiasdelmineral.com.mx, donde está el banner ahí de Oro Radio. Le da clic y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, así como la app de Oro Radio de Yasmin Islas para quienes viven fuera de Cananea y la región. Gracias, se despide de ustedes, su amiga y servidora Yasmin Islas, para nuestros amigos de Facebook y continúa otro ratito aquí a través de Cabina de Oro Radio.